Hola, buenos días a todos los asistentes a la segunda jornada del proyecto Algarred Plus, nuevas aplicaciones de microalgas. Desde Cetacua, Miriam Retamero y yo, Julia Vélez, estamos organizando este evento y les damos a todos la bienvenida. A continuación voy a pasar a explicar cómo se va a desarrollar el evento para que tanto los ponentes como los asistentes tengamos claro cómo vamos a funcionar. En primer lugar vamos a tener una sesión de inauguración del evento a cargo del gerente de Cetacua, de responsables de las entidades financiadoras POCTEP de este proyecto, así como la responsable del proyecto de la Universidad de Huelva. A continuación, el programa se desglosa en cuatro sesiones, las cuales están divididas en diferentes sesiones temáticas de bioprospección de microalgas, de aplicaciones industriales de microalgas y finalmente de acuicultura. Ahora damos la bienvenida a Juan Manuel García de Lomas, gerente de la Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía, que va a dar inicio a la inauguración de este evento. Muy bien, muchas gracias Julia. Buenos días antes que nada y quiero darle la bienvenida a esta jornada de trabajo del proyecto Algarred Plus. Quiero aprovechar para agradecer a la Unión Europea que haya hecho viable, mediante su apoyo y financiación, la realización de este magnífico proyecto en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza Interresposte de España-Portugal. Estoy convencido que esta colaboración interregional es un modelo de desarrollo útil y eficiente. Gracias a los ponentes que han accedido a participar en esta sesión y que constituyen un plantel de especialistas en esta área difícil de superar. Y gracias a todos los asistentes que sois los que hacéis posible y le dais sentido a esta jornada. Decir también que he podido constatar cómo el trabajo realizado por los socios y bajo la coordinación de la Universidad de Huelva está siendo un ejemplo de colaboración y eficacia. En Cetacua hemos estado encantados de participar en este consorcio y de contribuir con nuestro granito de arena a poner de manifiesto las bondades de las distintas especies de microalgas de nuestra zona. Hoy vamos a conocer con detalle el estado de desarrollo del proyecto, donde se han alcanzado hitos muy importantes y significativos en el conocimiento de las microalgas y de las posibilidades de su aprovechamiento, así como en la identificación de nuevas especies autóctonas. Este proyecto puede y debe servir como modelo de cómo la cooperación entre empresas productoras y entidades de investigación y el trabajo conjunto de los mejores especialistas en esta materia hace posible alcanzar resultados realmente novedosos y conseguir más fácilmente los objetivos planteados. No puedo entrar en detalle, pero estoy seguro de que hoy va a ser un día provechoso y útil y donde los interesados en esta área vayan a conocer detalles originales y muy interesantes. Ojalá cuando acabe la jornada tengáis la misma sensación que yo tengo, poniéndose de manifiesto las inmensas posibilidades que nos guarda aún el cultivo y aprovechamiento de las microalgas. En definitiva, os deseo que sean unas jornadas productivas y fructíferas y ahora os dejo con Belén Muñoz Briongos, ex consejera técnica de la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al partenariado del proyecto La Invitación. Como autoridad de gestión del programa Interred Pop-T, es un placer poder participar en las jornadas que organizan los proyectos, sobre todo en esta jornada que se presentan ya los resultados, como es la colección de microalgas y sus posibles aplicaciones en la industria y en la acuicultura. El proyecto Algarred Plus se alinea perfectamente con la estrategia marítima atlántica, ya que fomenta el espíritu innovador y empresarial, poniendo al sector privado y al sector público a trabajar en conjunto. Además, contribuye a la economía azul, que es la economía que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía. Luego, en segundo lugar, quería citar una serie de datos sobre el programa actual, Pop-Tec 2014-2020. Durante estos siete años se han lanzado cuatro convocatorias, la última se ha lanzado este año, aún está siendo Solver. Dentro de las tres primeras convocatorias se han aprobado 234 proyectos, por un importe de aproximadamente 424 millones de euros de gasto elegible, 318 millones de fondos FEDER. Durante las tres convocatorias resueltas se han aprobado 33 proyectos que están en el mismo eje y prioridad de inversión que el Algarred Plus, que es el crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el impulso de innovación. En cuanto a una serie de datos sobre el desarrollo del próximo programa, ya se ha comenzado a trabajar en el próximo programa, ya se ha constituido el grupo de trabajo, integrado por todas las unidades de coordinación. Justo hoy tenemos una reunión sobre este programa y, bueno, por mi parte ya no quería decir mucho más porque no quiero quitar tiempo al resto de ponentes. Intentaré quedarme parte de la jornada y muchas gracias a todos y espero que sea muy provechoso para todos esta jornada. Gracias.